La Cigla de Corazón 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 ¡Fablito Aleche! ¡Gracias! ¡Willi Aleche! ¡Gracias a... ¡Solidos Anthony! ¡Vamos, Fablito! ¡Solid para Floriana! ¡Serva la lucha! ¡Siembra por Chico Lucha! ¡No haces un pataceno! ¡Eso es mentira, mentira, mentira! ¡Adiós! ¡Mentira, por la vida! ¡Es la vida, es la vida, es la vida! ¡Vamos, Fablito! ¡Así, así! Así, así, así ¡Vamos, Fablito! ¡Así, así! ¡Vamos, Fablito! ¡له a los cabecas! ¡Así, así! ¡Vamos, Fablito! ¡Vamos, Fablito! ¡Vamos más allá! ¡Santís! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para filmaciones de estudiadores paucarán! ¡Vamos a ver! ¡Vamos!